hola chicos como andan? bienvenidos a un nuevo video de mi canal sentinel games bueno hoy vamos a jugar trojero bystone y vega skin simulator así que bueno repárense acá perdí todo el progreso que tenía porque perdí todo el progreso que tenía porque ya tengo un nuevo celular o sea me violaron mi propio celular y bueno perdí todo lo que tenía así que voy a empezar de nuevo con todos los juegos vamos a ver, molotón a ver vamos a ver, vamos a jugar trojero bystone, héroe de cuerda y la ciudad del vicio a ver que quiere este pibe, tipson se llama tipson por ver vamos a jugar trojero el auto es loco, la comi, mu... está bueno la musica ya no la policía vas a apoyar a la policía sin querer vamos a seguir por todas partes Uy, carajo, la policía. Mata, matarlo, mata, matarla. Cuántos gobernamos, vos? Cuatro. Ah, entonces se escupira el aparato. Estoy mucho aquí, en cambio. Así que mejor no hago. Sigo ahorro de una vez. Voy a escuchar un poquito de música. Habla balón. Ya, 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 ya. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer la siguiente misión porque ya completamos la misión en la segunda misión Usar cuerdo No se lo acuerdo Vamos Pero si está aquí está en todo lo que hace así A ver, si, un poco Esto es una copia del KFC Dice NFC Dice NFC Dice NFC en vez de KFC Miren, hasta se copian de cosas hasta de las comerciales se copian NFC A ver Es una vizquia como que afrozar Ahora que no salió Pará, ¿Hasta dónde tengo que ir? Tengo que ir a tu lugar Tengo que ir a tu lugar Tengo que ir a tu lugar ¿Crees que la pestaña? no puedo ligero tragarme no puedo ligero tragarme a yo creo que atrás de este auto parece este auto de ambulancia no se si es una ambulancia o algo no puedo escapar, esta siguiendo otro auto esta buena la verdad hay otro auto ahí, no se trajo uy no, esta puta madre, esta ahí se trajo no 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 se trajo nada no se trajo no se trajo no se trajo Ah, pero tengo que seguir al mismo auto Tengo que seguir Ya ya No, 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 no No, 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 no Peque es el mismo ni mío, ni mío, no voló Y yo 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 todo un poco no 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 boludo acá tienen sus propias publicidades los amigos boludo Este auto de mi se va Mi mismo auto se va Tengo que decirme en mi mismo auto Por acá Ven acá fumones Tengo que decirme en mi auto 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 Vamos a jugar A ver O sea, creo que es mucho A ver, vamos a ver, tengo que salir al auto Uy, tengo que salir al auto A ver, sus gemelos se active Son cuatro pibes iguales No, 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 no A ver qué pasó Yo le decía verde Ahora... Acá está dentro del auto, es el mismo auto que yo, voy a probar un cosa, voy a probar el helicóptero, acá en Vegas quedan su moleto. Acá está dentro del auto, voy a probar un poco, 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 sí, voy a probar un poco, voy a probar a un poco, voy a probar, hoy trae el helicóptero, visión cumplida. Ahora vamo a hacer un caos aquí. A ver el caos, la canarquía de kimen de Las Vegas. A ver el caos, la canarquía de kimen de Las Vegas. A ver el caos, la canarquía de las Vegas. A ver el caos, la canarquía de las Vegas. A ver el caos, la canarquía de las Vegas. A ver el caos, la canarquía de las Vegas. A ver el caos, la canarquía de las Vegas. A ver el caos, la canarquía de las Vegas. A ver el caos, la canarquía de las Vegas. A ver el caos, la canarquía de las Vegas. No, no, no No, me quedas pescado No, no, no Hago, esta, vamos a hacer, dos ultimas misiones 23 de 1, de 2, y 2 de 2 Vamos a hacer Ahí es imposible que No, esta, hay una puta más, voy a ver difícil que esta misión No, se manda a ver No, se manda a ver, voy a ver No, la policía. Sí, ahora vamos a ir al distribuidor de DOSAR. Sí, ahora vamos a ir al distribuidor. Sí, ahora vamos a ir. Vamos a ir al distribuidor de DOSAR. Sí, ahora vamos a ir al distribuidor de DOSAR. Sí, ahora vamos a ir al distribuidor de DOSAR. Sí, ahora vamos a ir al distribuidor de DOSAR.